¿Qué tal, mi gente? Confirman los peores presagios y es que, como sabéis, la monarquía y la creencia en la religión, en Dios, es casi casi que va unido de la mano desde toda la vida, ¿no? Entonces sí que es cierto que el hecho de que tenga tinte republicano, según dicen los medios digitales, los expertos, todo el mundo que la conocía incluso, la reina Leticia Ortiz, y el hecho de que ahora se haya desvelado que no solo ella, porque, bueno, pues ella viene de donde viene, no viene de la realeza, viene de tener sus propias convicciones, todo lo entendemos, pero el hecho de que haya convencido, y es lo que dice un medio digital, a la princesa Leonor de que tampoco tenga esa fe en Dios, en la religión y tal, pues sí que es cierto que está creando malestar dentro de la propia casa real el hecho de que la propia princesa Leonor, pues, no tenga esa fe inculcada, quizás, o menospreciada por la reina Leticia. Vamos a ver exactamente qué ha sucedido, y es que según se titula en Blau, la iglesia contra Leticia insulta a Dios en zarzuela, Leonor ha salido a la madre. Entonces, Leticia se aleja de la iglesia y Leonor también no son creyentes ni practicantes, por ende, ¿no? Por supuesto. Bueno, las reglas han cambiado desde que Leticia heredó el trono, creo que hay muchísimas cosas que han cambiado dentro de la monarquía a la entrada de Leticia, incluso en este propio medio digital ya se comentaba, y bueno, todos lo sabemos, que es verdad que tuvo que decidir el rey Felipe entre su familia y ella, es decir, ella, pues, se sentía como que quería tener su sitio, como pisoteada por sus padres y demás, y quería tener el hueco, entonces, o tenía que decidir entre ella, o tenía que decidir entre su familia, al menos de cara al público, y bueno, pues, al final parece ser que se decidió por ella. La reina no comparte ningún gusto ni afición con la reina Sofía, el primer día que mandó en zarzuela, obligó a cambiar el menú, pero también reestructuró la agenda institucional y eliminó muchos actos religiosos para priorizar los solidarios, es decir, con el disimulo que ella tiene por ciertas asociaciones, ONGs, que eso, por supuesto, está muy bien y lo valoro, ¿no? El hecho de que al final esté siendo solidaria, ecológica, que mire por un futuro mejor para los españoles, por supuesto, no quita que fuera un poco pícara a la hora de eliminar lo que es todos los actos religiosos que se tenían como costumbre habitual dentro de la casa real, ¿no? Ella está muy interesada en la salud mental, todos los actos relacionados con la iglesia recaen en la emérita, es decir, que la única persona dentro de la realeza que más o menos está siguiendo eventos y actos oficiales es la reina emérita, en este caso la reina Sofía, que a ella se le está dando el cargo de los eventos religiosos los llevas tú y nosotros pues hacemos otras cositas, ¿vale? Ella prefiere no acudir, según dice el medio digital, la iglesia está muy enfadada con la actitud de Leticia, creen que una reina no debería hacer distinciones y tendría que mantener la misma estructura, la monarquía española debería ser religiosa, según ellos, y yo os pregunto una cosa, ¿vosotros qué preferís? ¿A una reina falsa, a una reina falsa que haga actos en la iglesia que a ella se le va a ver en la cara, ¿no? Los gestos de la reina Leticia, bueno, son muy conocidos, al igual que los del rey Felipe, cuando algo no le gusta se le nota en la cara. ¿Qué preferís, una reina falsa que haga actos obligatoriamente para seguir el protocolo o preferís que se lo deje a la reina Sofía y así no pasar momentos de bochorno para la monarquía poniendo caras cuando vea al papa o cuando vea cualquier acto de este tipo, ¿no? Bueno, ella sabe perfectamente que cada vez hay menos personas creyentes, especialmente en el grupo de jóvenes y adolescentes como sus hijas. Es verdad que antiguamente se inculcaba más la fe, que es verdad que no está en su mejor momento la religión, bueno, cualquier tipo de religión o al menos en la europea en la que tenemos, que la mayoritaria es la católica y es verdad que cada vez incluso se practica menos, la gente ya se está casando en haciendas directamente por el juzgado y cosas así, pues porque al final se está montando el tema de la misma forma que se hacía en la iglesia, pero directamente a lo mejor en una hacienda o en algún salón de celebraciones, ¿no? Y eso es otra de las cosas que da más miedo a la iglesia. Leticia hace a Leonor y Sofía, a su imagen y semejanza, nunca quiso que se aficionaran a la vela y al esquí, deporte muy borbónico, me ha hecho gracia, deporte muy borbónico, pero tampoco son creyentes, nunca les han inculcado los valores de la iglesia, han nacido en total libertad, ni a Sofía ni a Leonor se les ha visto en actos de este tipo. Hombre, me gustaría que ya que se le da esa libertad, que también tuvieran libertad de como chicas jóvenes, de salir a una discoteca como hace Victoria Federica, y oye, si se quiere enrollar con un chico, pues le da un beso y ya está, que yo creo que ya tienen edad de salir por ahí, ¿no? Bueno, de hecho, su ausencia en el funeral de Constantino de Grecia y en el de la reina Isabel II fue notable, tampoco han acudido ya al tradicional Misa del Gallo, que continúa contando con la presencia de la reina Sofía. Insistimos que la reina Sofía, digamos, que es la que ha quedado como encargada de estos actos, digamos, religiosos, en sustitución de lo que venía siendo habitual para el rey Felipe y, por ende, para la reina Leticia. Leticia no cree en Dios, ni es practicante. Leonor y Sofía tampoco desvela en Blau. La Iglesia cree que cuando fallezca la emérita no tendrán ningún tipo de representación en la corona y esto hará que cada vez menos personas confíen en ello. La institución católica pierde peso en España. Totalmente cierto, ¿no? Al final, si la reina emérita, cuando fallezca, esperemos que sea dentro de muchos años, es la encargada de estos actos y no los va a retomar nadie, visto que no lo quieren hacer, a no ser que tengan un plan B, en teoría, se antoja bastante complicado para la Iglesia el hecho de que sigan inculcándose la fe a los nuevos futuros, a los nuevos jóvenes, ¿no? Las pocas veces que se ha podido ver a Leticia en una Iglesia ni tan siquiera se persigna, es decir, no hace la cruz, siempre se ha declarado agnóstica confesa. Ya con Alonso Guerrero, su primera boda se casó por lo civil y no por la Iglesia. Según Leonardo Faccio, la entonces princesa tuvo que simular ser creyente para casarse con Felipe. Una amiga de Leticia de Efe me dijo que la reina ha dado la vuelta a sus principios, uno a uno. Leticia era la primera que se cagaba en Dios y se ha puesto la mantilla para ir a ver al papá. El primo me dijo que verla rezar es alucinante, es el paradigma de esta sociedad hipócrita. Leonor tampoco se persignó en la entrega floral a la Virgen del Pilar la semana del 12 de octubre como su madre, la princesa, no cree en Dios y no debe disimular algo que no es. Se acerca a nuevos tiempos peligrosos para la Iglesia. O sea, fijar hasta qué punto, con este tipo de detalle tan absurdo como que, oye, aunque tú no creas, pues bueno, lo tienes que hacer. Al final se casó porque sabía que la única forma de casarse por la Iglesia, pues tienes como que reconocer de algún modo que eres creyente, ¿no? En fin, pero parece ser que no. Yo sí me creo esta noticia. Yo me creo que no crean ni la reina Leticia ni sus hijas porque al final es algo que deben de inculcarle. Y yo creo que las madres se han cargado de enseñarles más o menos que, bueno, yo no creo, no confío, no creo que haya nada ahí después de nosotros, no hay un Dios creador y listo, ¿no? Bueno, no sé qué es lo que pensáis. Dejádmelo en comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.